Por ahí, de lo que habló Félix Porte. Ok, no hubo declaraciones, eso se manejó bajo perfil, como dicen. En otra información, la joven que votaron nueva sensación en las redes. Vamos a poner eso, por favor. Vamos, retorno. Señor, baja rápido. Baja, por favor. Esa dama está llorando por una mujer. Está llorando por una mujer. ¿Cómo se casa, Villalona, eh? Ahí está la dama, no se enamoren, dice. Oye, yo estoy viendo la novela para cerrar con broche de oro. ¿Eh? No, 809-725-05-05. Tiene derecho a una oportunidad la dama con su otra pareja, ¿sí o no? ¿Qué tú dices, Pinto? Está sin palabras, señor. Villalona, ¿qué te opina, Villalona? Si ella puede, yo pienso que hay que haber una oportunidad a las niñas. Dama. No, 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 no te unte, que no son de ahí. Cantan así. No son de ahí. Esa dama merece una oportunidad. La otra dama, que le dé una oportunidad a ella, por favor. No, 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 esa dama está sufriendo mucho. Villalona. ¡Hello, buenas! Hello. Hello, buenas. Salud. Todo el mundo puede ser libre. Puede ser libre todo el mundo. Claro, nosotros nos vamos en contra de eso, pero que es una oportunidad. ¿Merece una oportunidad ella? ¿Por qué no? Dependiendo de lo que le hayan hecho. Ok. Está bien, muchas gracias, dama, por esa llamada. Esa llamada. Muchas gracias. 8-09-725-05-05. Hay que dar una oportunidad a la niña. Sí o no. Hay que darle una oportunidad. No eres tú. Cállate, hay que no eres tú, que lo estás viendo, soy yo. Oye. 8-09-725-05-05. Opine sobre el tema. ¿Usted cree que la joven merece una oportunidad, Villalona? Bueno. Yo digo que sí también. Hay que darle. Yo. Hay que darle. Ella linda, sí. La otra vez es más bonito, porque. Porque ella le está gritando a la otra. No, 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 porque tú sabes cómo es. Tú sabes cómo es lo bueno. Bueno, hay que darle una oportunidad. ¡Vale! 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 Dime ahora. Hay que darle una oportunidad, porque hay que meterla psicológicamente. Claro, hay que darle una oportunidad a la niña vaya bien. Ok. Una oportunidad. Gracias, gracias. Vamos. ¡Ay, hombre! Ponme el videíto gritando ella. Ponme el video, por favor. ¿Qué sirve? Ese es bueno. No la mira. Hello. ¿Merece la dama una oportunidad? Una buena pela lo que queda. Ay, 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 eh, 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 sin violencia. Una buena pela. Dijo el caballero. No, tienen derecho a amarse ella. Tienen derecho. Tienen derecho a amarse. Tienen derecho a amarse. Oye, se los 925. Se los 5, se los 5. Póngamela ahí, porque la gente se... Dame un añito, por lo menos, de descanso, papá. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí. Señores, merece una oportunidad pedirle a esa muchacha. Una oportunidad que le dé, o sea, hembra, sea macho, no importa. Tienen derecho a amarse. Son libres de hacer lo que ellos quieran. No estamos en contra de nada, porque ahorita no nos fusilen. ¿De quién? Son los pintores de una mola de todo el mundo. Bueno, señores, pueden opinar al tema 809-725-0505. Los muchachos de la cárcel pueden llamar también. Pueden llamar los niños. Pueden llamar los niños de la cárcel también a su opinión. 809-725-0505. Señores, aquí me mandan un WhatsApp. Yo no leo WhatsApp. Por aquí me mandan uno. Vamos a leer. Si la otra está buena, igual que ella, tienen que darse una oportunidad. Es bueno decir el nombre tuyo aquí, pajarita. ¿Eh? Señores, señores. Te lo dije. ¿Eh? Te lo dije que sí está muy buena la otra. Pues ya tiene que presentar la otra, ¿eh? Para que la gente de... Señores, entremos aquí, entremos aquí con el... No, me decía, yo tengo sensación de bloque. Ok, eso no es que dique. Señores, pero llegamos al final del programa. ¿Eh? Pues usted puede seguirnos en telenor.com.de hoy. Ahí va a estar el video. Usted puede opinar y verlo 50 veces. Si usted quiere. Pero llegamos al final. Mañana es otro día. Gracias a la voz en off y a Lona, el Pinto, que siempre están aquí los muchachos. Y esto es hasta mañana. Búscame en las redes neto, flow56. Recuerda que soy el dueño del Kililín. Ya no hay teteo.